Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez Vengo a demostrar que no te fallé, podemos caernos pero yo tengo fe Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez Vengo a demostrar que no te fallé, podemos caernos pero yo tengo fe Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines de la Ciudad de Rosario Marcelo Pipi Andrada Conducción, junto al compañero trabajador, siempre Carnicería y pollería entre ríos y rueda Quesos y fiambres entre ríos y rueda La mejor atención y calidad entre ríos y rueda Rosario Podemos caernos pero yo tengo fe Señoras, señores, bienvenidos Este es el último programa de la Moral Deportiva en Vacaciones Con la recopilación de lo mejor del 2016 Les voy a decir que estoy en el anfiteatro de Río Ceballos, Córdoba Donde hay una multitud reunida Ahora lo van a ver en un ratito nada más Pero antes, estoy comunicando con Paso Ani que está en Funes, descansando Los saludo, ¿cómo les va? Gracias Marcelito por el pase Mirá, yo acá estamos compartiendo un asado con los muchachos En la cansa quinta de la Moral Deportiva Que con tantos sacrificios compramos vendiendo publicidad Y después de tantos años hemos tenido lo que queremos Nuestra quinta con el asado, buena gente, lindo Nuestra canchita Y bueno, ahora sé que lo vamos a ver Van a ver al fútbol femenino, ¿no? Con el gordo por ser Así que te voy a dar el pase Yo mientras me voy a dar un pase Y fíjate si no te hago acordar a Messi o a Diego Armando Maradona Argentina la que deja la vida Pase lo que pase siempre va a girar Acá me ves, acá me tenés En colchonería descanso pleno Seguimos de promo Juego de colchón y somier Tela Yacar 1.40 por 1.90 5.400 pesos Descanso pleno San Martín 4.802 ¡Preferí! ¡Galardo va a reventar la pelota! Vos también la estás reventando No le conteste al público Yo no tengo la culpa El grosero ese fue el que me gritó Antipático En cambio usted parece tan distinto Qué ojos extraños tiene Qué mirada perdida, lángua ¿Nunca se lo dijeron? No Yo a usted la conozco ¿Va a bailar a Mau Mau? No ¿Al centro lucense? No No sabe lo que se pierde Agarraste la máquina, flaco ¿Qué va a ser? Me falló el fotógrafo Esto no va a salir bien Estando yo aquí Le voy a hacer una nota Que después de este partido Van a ir a jugar a la cancha arriba Y no en esta canchita Sí, pero lo que me preocupa Es lo del gordo Si es una mezcla de Musimeche y Gatti Miralo Chicos, tenemos que ganar Recuerden Hay que meter pierna ¿Eh? Piernita Mucha piernita, mamita ¿Eh? Suerte Garra y corazón Chao ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¿Volvió a molestarte? No. Empezó a trabajar. Para disidular, seguramente. Gordo, cretino. ¿Será mejor dejar de vernos? No. Me volvería loco. Pero no haces de publicar todo lo que quiere tu marido. Unas pocas líneas a cambio de nuestra felicidad. En cuanto al fotógrafo, yo me encargaré de él si sigue jugando. ¿Voy a seguir jugando? Disculpe, señor referido. Pero dígale al número 7 brasileño que no cargue más de esa manera. Fue una carga permitida por el reglamento. Vamos. Sí, del fútbol masculino. Venga, a ver. Mire, casi me saca un ojo con esto. ¡Basta! ¡Tírenle el córner! ¡Vamos! Tengo una curiosidad que me vuelve loca. ¿Qué te parece si cuando termina el partido cambiamos las camisetas? Con fraternidad de argentino-brasileño. Esto se apordó... No, 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 no. ¿Qué cobró? Con esta herramienta. ¿ foundel 99? Sí. Yo hubiera hecho prautín en su lugar. Qué barbaridad es esa misma, no? Dice, que con la feyoada crecen que da mierda. ¡Yo la echo! ¡La echo! ¡No me manos eso! ¡No me manos eso! ¡No me manos eso! ¡No me manos eso! ¡No hizo nada! ¿A quién va a echar? A usted. Y cuando quiera salir conmigo le voy a decir que no. Bueno, es la última, ¿eh? ¡Patee en el penal! ¡Patee en el penal! No vivimos para nada. Ay, no te amas. Ay, no te amas. ¡Gorda! ¿Por qué no lo sacaste con el culo? ¿Por qué no te vas a... ¡Vamos, vamos! ¡Todas arriba! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Y la de arriba más arriba! ¡Faltan ocho minutos! ¡Arriba, chico! ¡Vamos! ¡Vamos corriendo que tenemos que ganar! ¿Qué pasa? ¿Por qué ese detenimiento, eh? ¡Arriba, arriba! ¡Van, fuerza! Ay, sí, sí, senora! ¡Hola, bolitas! ¡Hola, bolitas! ¡Hola, bolitas! ¡Hola, bolitas! ¡Sí, sí, señor! ¡Ahí viene! ¡Eva de corazón! No veo el momento que termine el partido si nos bañamos todas juntas. ¡Arriba! ¡Ya la tenemos! ¡Arriba Lintera! ¡Vamos! 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 ¡Lo partido yo! ¡Vamos! 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 ¡La hora, Tampadín! ¡La hora! ¿Vieron cómo ganamos? Por fin nos vamos a bañar todas juntas. ¡A la ducha! ¡A la ducha! ¡Vos venís conmigo! Si te descubren vas en Cana y anunan el partido, ¿eh? Por lo menos déjame cambiar la camiseta con la número 7. Ya lo hice yo. Tomá. ¿Eran de verdad? Si te cuento no lo crees. ¡Contame! Las cosas que tiene que hacer el gordo para ganarse un mango. Gracias a los amigos de Fantasy que tienen estas superpromos. Martes a Viernes hacernos tu pedido al 464-0209-223-1383. Desde Río Ceballos, ¿quién les habla? Desde Funes, yo es Daniel Bassoni. Vamos a ver a qué programa memorable donde nuestro amigo, compañero, hermano diría yo, Daniel Fernando de las Mercedes Bassoni, se convirtió en boxeador y trató de defender el honor de este programa. Pero lamentablemente, bueno, no le digo más nada. Fíjense y obsérvenlo. Esto fue de lo mejorcito del 2016 en la moral deportiva. Y lo disfrutamos así, de esta manera. Y llegó el momento esperado por el título satelital. El primero de los contrincantes va a ir al Rincón Azul. Se presenta Damián Chocolatito Casino del gimnasio Boxeo Planeta. Aplausos para él, por favor. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, Chocolatito! Daniel Bassoni es el único, el indómito, el verborrágico, pero lo habla también con sus puños. Daniel Lamombia Bassoni con nosotros. ¡Aplausos enormes para el campeón satelital! ¡Fuera, Chocolatito Casino del gimnasio de la moral deportiva! ¡Fuera, Chocolatito Casino del gimnasio de la moral deportiva! ¡Fuera, Chocolatito Casino del gimnasio de la justicia! ¡Fuera, Chocolatito Casino del gimnasio de la moral deportiva! ¿Será árbitro de este combate? ¡Buah! ¡Yo de cortese! ¡Mirá cómo está! ¡Mirá cómo está! ¡Mirá cómo está más suena! ¡Ya tengo que preparar! ¡Lo tengo que controlar! ¡Lo tengo que controlar! Tranquilo. ¿Bien? ¡Ahora, Chocolatito Casino del gimnasio de la moral deportiva! ¡No van a tener colpateo para reconocerlo! ¡Para que ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Los invito a ocupar el centro del cuadrilátero, por favor! ¡Sí, por favor! ¡Que sea hoy! ¡Si es posible! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡La bata de la abuela atrás! ¡Va a comenzar este combate! ¡Impredecible! ¿Verdad, Luisito, que ya tenemos vergüenza? ¡Sí! ¡Se trajo los de defensa y justicia! ¡Muy bien, señor! ¿Está bien? ¡Mirá cómo está el otro! Este muchacho está terrible, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¿Muy bien? ¿Está bien? ¿Está pasado de quilo? Las últimas indicaciones. ¿Está pasado de quilo? ¿Está hecho? ¡La chula, la chula! Lo hemos hablado en el vestuario. El amor lo dejan para después. Conojan las reglas. El que agarra no pega. Y, por supuesto, señores, dentro del reglamento todo, fuera del reglamento nada. ¡Los invito! ¡Vox! ¿Está bien? ¡Vox! ¡Vox! ¡No, no vamos, que no te vamos a hacer eso! ¡Vamos, con confianza! ¡Vamos, Dani! ¡Con confianza! ¡Ahora, guardia! ¡Saltá, saltá, saltá! ¡Venga la él! ¡No, le va a salir! ¡Tirá una! ¡No, le va a salir! ¡Tirá una! ¡Tirá una! ¡Tirá una! ¡Más al medio, más al medio! ¡Más al medio! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, negro! ¡Tirá una! ¡Una, tres, cap! ¡Vamos! ¡Uff! ¡No me dejan salir! ¡Tirá lo de dedo! ¡Vamos! ¡No me dejan salir! ¡Abajo, arriba! ¡Ahora! ¡Clitch! 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 ¡Pero sé pararse! ¡El pasito! ¡El pasito que yo te dije! ¡El pasito! ¡Es complicado! ¡Uy, uy, uy! ¡Muy bien! ¡No aguanté! ¡Uy! ¡Martínez! ¡Uy, uy! ¿Cuánto falta? ¡Listo! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Terminó el round! ¡Terminó el primer round! ¡Terminó! ¡La campana! ¡No veniste! ¡La campana! ¡Mirá desde la primera vuelta! ¡No, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vas a mí! ¡Uh! ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Bien? Perfecto. Sí, tengo que seguir. Bueno, tranquilo. Ah, finalizamos la primera vuelta y por supuesto los jurados, el señor Smith, el señor Johnson, el señor Leskovich, está por ahí y ya deben estar haciendo su tarjeta, pero me parece que esto no llega a las 10 vueltas. Me parece que vamos a terminar. Tengo que decir, me parece. Sí, antes de continuar con el segundo round, el segundo y último round de esta pelea, está pareja me parece. Sí, está en pareja, son dos, son dos, está en pareja. Y para continuar, ya en breve con el segundo y último asalto, esto es un robo la verdad. ¡Vale la mano! ¿Está bien? ¿Está bien? Cuando quieras. Centro del ring, segunda vuelta señores, Vox. Vamos. Viene la pelea. Viene, viene, tranquila. ¡Ahí está! Ahí está, ahí está el ladio. ¿Qué? Te voy a la tener con la tía para reconocer. ¡Lo tenés, lo tenés, lo tenés, lo tenés, lo tenés! ¡Lo tenés, lo tenés, lo tenés! ¡Lo tenés, lo tenés, lo tenés! ¡Báilale un poquito, báilale un poquito! ¡Cubré lo que viene! ¡Cubríte! 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 ¡Siga, siga, siga! ¡Siga! 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 ¡M VAN DURAL! ¡Ahora pulga! ¡Páilale! Cuatro, cinco, seis, siete, usted es ricón, ocho, nueve, ¡out! ¡Uno! Campeón satelital, también Chocolatito Casino del Boxeo Planeta. La gente no está conforme con esto. Le va a tener la mancha este muchacho. Le va a tener la mano porque creo que no. Ah, un papelón, un vasón. Ayúdenme. A luego Campeón Satelital, señores. Abrazo porque el boxeo es a mitad. ¡Aplausos! Bueno, gran exhibición. También lo felicito. La verdad que lo felicito. Una gran pelea. Bastante... Están medio pasaditos. ¿Cómo ando? ¿Cómo estás? ¿No? Bueno. Una urgencia. Vamos a ir a la tanda. En la esquina de Virasoro y Moreno está Vinoteca, Vinos y Copas. Un lugar donde podés conseguir vinos, champán, cervezas nacionales o importadas. Vinoteca, Vinos y Copas. Atendido por sus dueños Mabel, Federico y Alberto. Vinoteca, Vinos y Copas. Márquez, SRL, distribuidor mayorista. Mercería, medias, lencería, manualidades, artesanos. Márquez, SRL, distribuidor mayorista. San Luis 1648, Rosario. Servicentro Caraza. 80 años que quedan marcados en las crónicas de nuestra ciudad. Hoy, transformados en acción. Renovamos nuestro compromiso de seguir haciendo historia. Servicentro Caraza. San Martín 3502. Servicentro Caraza. Aberturas Pizarotti. Más de 70 años de trayectoria. Rejas. Aberturas antiguas. Puertas. Ventanas. Escaleras. Aberturas Pizarotti. 27 de febrero, 2771. Teléfono 433-1637. Cada verano tiene su historia. Hacé la tuya en Provin. Sacá tu abono en seis cuotas sin interés con tarjetas de banco seleccionadas. Y dividí el club desde adentro. Verano Provin. Club Atlético Provincial. Reponeme, Pepe, las imágenes. Ahí está. Se lleva. De la pollería de la carnicería de Carlitos. De Carlitos y Rueda. Que tiene unos precios realmente increíbles. El fiambre paleta, 32 pesos el kilo. Ah, compré la oferta del fiambre. Espectacular. Espectacular. Sí, sí. A mí no me gusta. La mortadela no me gusta. Pero el precio es espectacular. ¿No te gusta la mortadela? El salchichón con jamón. Salchichón primavera, 29 pesos el kilo. Ah, picado. Ah, picado. Bueno, los mejores precios los encontrás en Entre Río y Rueda. La carnicería y la pollería de Carlos. Que cuando van, sabés que pone Carlos el programa. La carnicería y la pollería de Carlos. ¿De qué color es un chino? Amarillo. Si le apretás un huevo, amarillo chillón. ¿Cómo se dice señora en chino? Tau sao. Señorita en chino, no tau sao. Vieja en chino, tau si dao. Travesti en chino, chichico en chau cha. Ejaculación precoz en chino, yata. Mujer insatisfecha en chino, ¿cómo que hay yata? Imagina en chino, chochín. Divorcio en chino, chau chochín. ¿Cuál es el cumpleaños más pobre? El del calzoncillo. Tiene un pito, dos globos, para mil pendejos. Que sale de la cruza de un burro con un conejo. Salen los ojos del conejo. Que es un proctólogo, un ginecólogo que atienda la vuelta. ¿Cómo te das cuenta que en el grado hay un alumno gallego? Cuando la maestra borra el pizarrón, él borra el cuaderno. Y este es el que les gusta. Dice, ¿por qué no se tira un esqueleto de un quinto piso? Porque no tiene huevo. ¡Suscríbete al canal! Nos estamos despidiendo del anfiteatro de Río Ceballos, Córdoba. Donde una multitud se hizo presente. Ahora van a ver la multitud que se hizo presente aquí en el anfiteatro. Para ver estas presentaciones exclusivas de la Mora Deportiva. Espero que les haya pasado tan bien como las pasamos nosotros. Nos reencontramos con los nuevos programas que son La locura del fútbol y LMD Mix. Ya todos los integrantes van a estar en el piso con nueva escenografía. Así que los esperamos a todos que la pasen muy bien. LV, porque lo vamos. O mejor dicho, LF, porque lo fuimos. LF, porque lo fuimos. Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez Vengo a demostrar que no te fallé, podemos caernos pero yo tengo fe Acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez Vengo a demostrar que no te fallé, podemos caernos pero yo tengo fe Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines de la Ciudad de Rosario Marcelo Pipi Andrada Conducción, junto al compañero trabajador, siempre Carnicería y pollería entre ríos y rueda Quesos y fiambres entre ríos y rueda La mejor atención y calidad entre ríos y rueda Rosario Podemos caernos pero yo tengo fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!